Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malinas y sus protagonistas, en este caso voy a entrevistar al corredor retirado, veterano de Guerra de Malinas, Ignacio Capanegra. ¿Cómo estás Ignacio? Bien Matías, un gusto estar compartiendo esta tarde con vos. El agradecido soy yo que aceptaste desde el primer momento la entrevista y agradecido para que en los sucesivos minutos nos puedas contar tus experiencias allá en aquellos días de 1982. Sí, es una linda experiencia, son muchos años pero inolvidable y a medida que pasan los años cada vez es más emotivo algunos recuerdos. Bien, gracias. Fue muy bien. Bien, y para ir arrancando voy a empezar con la pregunta que hago siempre en el comienzo. ¿En dónde naciste y cómo nació tu vocación militar? Nací en la ciudad de Santa Fe. La vocación un poco la construimos en familia. Mi padre también era militar. Mis hermanos, los tres hermanos varones que tengo también son militares. Y bueno, un poco emular a nuestro padre o intentar seguir el camino que él nos enseñó. Me llevó un poco a eso y realmente no me equivoqué. Estuve 40 años en el ejército y aquí estoy. 40 años, o sea, prácticamente la misma cantidad de años desde la guerra hasta ahora. Desde la guerra hasta ahora prácticamente, sí. ¿Y en qué año entraste al Colegio Militar de la Nación? Al colegio entré en el 76, en 1976, egresé en el 79. ¿Como subteniente en qué especialidad? En el arma de artillería. En el arma de artillería. Los cuatro pequeños de colegio de artilleros y de ahí toda mi carrera hasta jefe de un regimiento de artillería, un grupo de artillería, siempre en el arma en general. ¿Jefe de qué regimiento fuiste? ¿A Malvinas? No, no. Cuando fuiste jefe de regimiento. El grupo de artillería Blindado II, en Rosario del Talen. Ah, bien. Siempre en el litoral. ¿Y qué se te dio por seguir la rama de la especialidad de artillería? Bueno, artillero es mi padre, cuando uno en aquella época entraba tenía la opción de la elección de armas, tenía preferencia la que llevara el padre si uno quería, y bueno, yo seguí intentando mejorar lo que había hecho mi padre. Y elegí el arma y, bueno, esa fue un poco la razón, ¿no? La decisión, bien. Y una vez que te regresás en el 79, ¿cuál es tu primer destino? Mi primer destino es Paso de los Libres, del grupo de artillería III, que es una unidad de artillería de campaña. El jefe era, en aquel entonces, el teniente coronel Balsa, que después fue jefe de Estado Mayor del Ejército, muchos años. Y ahí estuve, en el grupo, tres años, del 79 hasta fines del 82, donde todos los oficiales fuimos redestinados a distintas unidades, todos los que habíamos estado en Malvinas, y en mi caso, bueno, me tocó ir a Junín en su momento, ¿no? El grupo 101. El 101 de Junín, sí, de los cañones 155. En Paso de los Libres teníamos el cañón 105, Tom y Lara. Bien, perfecto. Y cuando uno, una vez que llegaste al regimiento durante esos tres años, antes de Malvinas, ¿qué rol de combate tenías, o qué actividad tenías dentro del regimiento? Bueno, los subtenientes lo que hacen es instruir soldados. En mi caso, en aquella época, había el servicio militar obligatorio, yo fui jefe de la sección AORs. El AOR es un soldado, también obligatorio, pero que pidió prórroga, estudiaba, y se arma una sección, digamos, especial, aspirantes oficial de reserva, porque cuando terminan el servicio militar, pasan a la reserva como subtenientes de reserva. Entonces, mi rol de combate era, yo tenía 30 AORs, y trabajaba en eso, es decir, esa era mi especialidad, formándolos puntualmente en artillería, pero orientado a lo que era la observación del tiro. Te entiendo, bien. Y así fueron, 79, 80, o sea, todos estos tres años fueron entrenando aspirantes AORs. Aspirantes, sí. Apenas llegué, estuve algunos meses en la batería Comando, en otro destino, que era el CDT, y después, fuera de la batería, a los pocos meses ya me destinaron para eso, y los tres años estuve instruyendo AORs. Perfecto. Para que la gente tenga un panorama más, un poco más concreto, un grupo de artillería, ¿cómo está formado más o menos? Bueno, un grupo de artillería tiene una batería Comando, La batería Comando se compone de varias secciones, una de ellas es la sección Comunicaciones, que integra con radios y teléfonos a todo el sistema de artillería, ese grupo. Hay una sección de dirección del tiro, que está dedicada a obtener datos de tiro para los cañones, es decir, transformarlo en alzas y derivas para las piezas, es decir, obtiene los datos de las solicitudes de apoyo de fuego, y los transforma en datos para las piezas. Hay una sección adquisición de blancos, que es los ojos que tienen los cañones, porque los cañones normalmente en campaña están a retaguarda y no ven el blanco, tiran en desenfilada, después hay dos baterías de tiro en La Paz, y una tercera en depósito, que es en caso de guerra, hay una suerte de movilización, y se forma, se hace efectiva, que fue el caso de Malvinas. Y después hay una batería de servicios, que tiene las funciones normales de abastecimiento, mantenimiento de arsenales, intendencia, sanidad, hace toda la maestranza, digamos, de la logística del grupo, logística de material. Y después hay otros elementos menores, como la plana mayor, etcétera, que es el cerebro de la unidad. Yo estaba en una batería de tiro, con la sección Auer. Perfecto. Y así, hablando en cantidad de hombres, aproximadamente, el grupo de actividad, ¿cuántos hombres tiene? Y en aquel entonces, hoy en día, con el soldado voluntario, se ha racionalizado un poco, al tener una mayor capacitación, la destreza permite, con menos hombres, hacer las mismas funciones. Con lo cual, remitiéndonos a aquel entonces, que era soldado, servicio militar obligatorio, habría en el orden de 500 soldados, unos 100 suboficiales, y alrededor de 30 oficiales. Eso es más o menos el común, quizás en infantería un poco más, tal vez en caballería un poco menos, si es una unidad de tanques, pero más o menos las unidades, rondan entre los 600, 800 hombres. Perfecto. Bien. Bien dotada en aquella época. Hoy en día, las unidades tienen menor cantidad de soldados, casi la mitad diría. Ah, bastante se redujo. Bastante, sí. Bien. Y vos que nos mencionaste, el Obus Otomelara 105 milímetros, ¿cómo es ese tipo de Obus? El Obus Otomelara, el que teníamos nosotros en dotación, había llegado, se había comprado a Italia en el año 81, un año antes, lo recuerdo bien, porque fui a buscarlo, justamente me mandaron a Buenos Aires, a retirarlo del batallón de viejo bueno, fui con un puñado de soldados, y traje 18 cañones nuevos. El cañón es un cañón muy versátil, es el, todas las unidades del ejército, tienen ese cañón, es un cañón desarmable, 12 piezas, es transportable por medios, es decir, desarmado, 100 kilos más o menos, cada una de esas 12 piezas, es transportable por mula, es lanzable por paracaídas, y tenía un, tiene un alcance de 1.200 metros, 10.200 metros, son 10 kilómetros. Bien. es para un, es el apoyo normal de una brigada, así que, un grupo de artillería de estos, en general, es la dotación de cada una de las brigadas, en aquel entonces eran 12 brigadas, 12 grupos de artillería. Algunas unidades, eran de 155 milímetros, este es 105, es decir, 10 centímetros de diámetro, para ponerlo en palabras más, otros, eran de 15, de 155, 15 centímetros. Esos son cañones, más poderosos, en su radio de acción, más pesados, bastante más pesados, 8 toneladas, más o menos, pero que tienen un alcance, que prácticamente duplica, al 105, hasta los toneladas, ¿no? Bien. Serían las prestaciones normales, en el caso nuestro, como éramos una unidad remolcada, el cañón simplemente, era remolcado por un NIMO, o por cualquier vehículo, porque hasta un jeep, la tracción era muy simple, ¿no es cierto? Muy liviano de llevar, muy versátil, muy noble. Bien. Ese era el cañón de dotación. Tiene buenas prestaciones. Sí, 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 muy linda. Perfecto. Y adelantándonos un poquito, a lo que ya es 1982, ¿a vos cómo tenés contra el 2 de abril? El 2 de abril, creo que como a la gran mayoría del ejército, lo sorprende, nos sorprende, nos llaman a la jefatura, a los oficiales, nos reúne el jefe de unidad, nos lee un mensaje militar, donde se comunicaba que, no sé, sería media mañana, que se comunicaba que se había tomado el control de las Islas Malvinas, que después de 150 años, volvían a pertenecer a la Argentina, que se había organizado un gobierno militar, y bueno, se ponía simplemente en conocimiento de todos esos radiogramas que van a todo el ejército, y medio extraño era, porque uno no alcanzaba de pronto a entender bien lo que estaba ocurriendo, pero bueno, uno miraba joven, 22, 23 años, todos estaban felices, así que uno también estaba, entraba en la misma euforia de alegría del momento, sin pensar siquiera que es lo que iba a pasar en el futuro. Eso fue prácticamente lo que ocurrió el 2 de abril. Y los días sucesivos, ¿el grupo de artillería tiene algún tipo de movilización o recibe alguna orden? A ver, conociendo lo que ocurrió ya al regreso con el diario del lunes, el plano original que había de la recuperación era la toma de la ciudad, Malvinas tendría en aquel entonces 2.000 habitantes no más, hoy prácticamente tiene el doble, y el plan era la recuperación de Malvinas y a los pocos días, el 7 de abril, regresar todo el personal militar y dejar un control, una suerte de control militarizado, pero un gobierno que llamara a las negociaciones con el Reino Unido de esa forma continuaría diplomáticamente el conflicto. Lo que ocurre es que el mismo 3 de abril Margaret Thatcher ordena la movilización de la flota, una operación militar de gran magnitud y esto hizo no solo el orden el 3 pero zarparon ya el 5 las unidades sobre todo los submarinos que siempre están alistados con lo cual esto seguramente hizo replantear al gobierno militar de entonces la situación y el teatro de operaciones Malvinas que en teoría se disolvía el 7 de abril empezó seguramente a pergeniarse una defensa y ahí es que a los pocos días el comandante de brigada ordena que el grupo no toda la brigada al principio era la unidad que iba a ir a las islas ¿no es cierto? La brigada nuestra era una brigada particular si bien era una brigada del litoral tenía un sistema de incorporación trimestral experimental el sistema de servicio militar obligatorio hacía que parte del año las unidades no estuvieran 100% operativas ¿qué ocurría? venía en aquel entonces los primeros días de cada año empezaban a irse de baja los soldados viejos por mérito seguramente hasta que quedaba un pequeño contingente destacamento de la vieja clase se incorporaba a la nueva clase y había que empezar todo nuevamente primero la capacitación individual después avanzar una capacitación avanzada la integración de los elementos los grupos por la sección etcétera entonces hacía que todos los años hubiera que repetir la misma mecánica hasta que a fin de año cuando ya la unidad estaba preparada otra vez empezábamos con el ciclo de recambio lo que se estaba experimentando en esa brigada era que en vez de incorporar toda una clase junta las incorporaciones fueran trimestrales se armaba un núcleo con los nuevos que se iban incorporando cada 25% justo nos agarró Malvinas con esa experiencia por lo tanto los soldados de toda la brigada nuestra eran soldados prácticamente el 100% de la clase vieja incorporada tenían 14 meses incorporados y muy poquito solo el 25% era de la clase nueva la clase de 1963 así es como nos sorprende Malvinas con soldados realmente con mucha experiencia cuartelera con mucha experiencia de salidas al terreno digamos una unidad la brigada bien preparada inicialmente a la que le ordenan concurrir es al grupo de artillería después bueno terminaría que toda la brigada a medida que iba escalando el conflicto pero inicialmente entre el 3, 4, 5 de abril nos llega la orden de que íbamos a hacer de la partida de lo que iba a ser la futura defensa que se iba a organizar en Malvinas como contrarreacción a esta movilización británica bien esta brigada que mencionas es la tercera esta es la brigada 3 hubo dos brigadas en Malvinas estuvo la brigada 3 y la brigada 10 inicialmente para la ocupación de la de la Malvinas el 2 de abril los elementos que fueron elementos de fuerza aérea de marina fundamentalmente los elementos de ejército que fueron fueron dos unidades el batallón la compañía de ingenieros 9 de Comodoro Rivadavia y el regimiento de infantería 25 también de la brigada 9 de Comodoro Rivadavia pero a Malvinas después para la defensa se dejaron esas dos unidades pero fueron la brigada 10 y la brigada 3 la nuestra esto respondía un poco a veníamos de estar todavía negociando un problema limítrofe con Chile y quizás las mejores unidades preparadas para para ir a Malvinas habrían sido las unidades del sur acostumbradas más a ese tipo de clima a ese tipo de 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 zonas frías uniformes capacitaciones equipos y un montón de cosas pero la la masa de las brigadas del sur las mejores preparadas tenían se dispuso así en su momento quedaron en el continente lo que después fue el teatro de plegaciones sur que fue la Patagonia hasta el Batallón de Infantería de Marina 2 que fue el que participó el que tiene asiento en Tierra del Fuego fue reemplazado por el Batallón de Infantería de Marina 5 que es el que fue a Malvinas justamente para regresar a Tierra del Fuego esa fue la idea y bueno dieron órdenes uno estaban en el último escalón de la cadena de oficial así que las órdenes eran bueno vamos en vehículos vamos en avión vamos como era la única unidad al principio después ya se formalizó que fue toda la brigada modo ferroviario hacia el sur y sí y vos recordás que día crucé a las islas que día crucé yo de Paso de los Libres habremos salido el 8 barra 10 de abril y a las islas llegamos a Martín Coronado ahí hubo un cambio de trocha trocha angosta por trocha ancha y de ahí fuimos a San Antonio en tren ahí bajamos y en mi caso yo con mi unidad fuimos a la base espora la base donde estaban los hasta ahora desconocidos después famosos super extender nos concentramos ahí acantonamos en un galpón de la fuerza aérea y el 15 nos dividieron ahí hubo una noticia para el grupo bastante desconcertante que fue que no había posibilidad de cruzar con todo el grupo hasta ahí habíamos llegado del grupo completo y ahí se ordenó que solamente podía pasar la mitad de la gente no había capacidad para mandar a todo el personal serían problemas logísticos desconozco cuáles eran las razones pero la realidad que se le dio prioridad a los elementos operativos yo estaba una batería de tiro así que tuve la fortuna de estar entre los de la partida y el 15 en un Hércules no en un Boeing fuimos a Río Gallegos desde la base espora y ahí en un Hércules dos o tres de la mañana salimos para Malvinas llegué el 16 el 15 seguramente el 16 recuerdo que cumplí años y ya los 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 pasé en las islas fue por eso sé que el 16 estaba seguro y los cañones los cargaron arriba de Hércules para transportarlos los cañones la yo estaba en una batería la batería de tiro B la batería de tiro tiene 6 cañones había una batería A, B, C los 18 cañones yo estaba en la B del teniente primero Anabone los cañones y la masa de la gente cruzó en un Hércules el cañón no es muy pesado y a mí me tocó cruzar en el segundo Hércules con la otra mitad de la batería y la munición y un puñado de soldados y suboficiales los Hércules paraban prácticamente no se detenían se abría la compuerta en movimiento se empujaban los los planchones de aluminio donde estaba la munición atada se cargaba la misma gente saltaba cargaban los planchones ya vacíos y el Hércules despegaba sin detenerse era un ida y vuelta Malvinas estaba unos 600 kilómetros no es 600 kilómetros de de Río Gallegos más o menos es decir es un viaje de unos 40 minutos se volaba a escasa altura iríamos a 100 metros del mar cuestiones de seguridad seguramente recordemos que ya había submarinos dando vuelta por la zona desde el conflicto de las Georgias habían salido ya dos submarinos desde Gibraltar y bueno supongo que para velar el movimiento etcétera se intentaba estaba todo apagado recuerdo que llegué a las 2 de la mañana y uno no estaba al costado de la pista y no se quería mover porque realmente no había ninguna referencia de nada así que nos quedamos ahí con con los soldados y los suboficiales hasta que empezó a haber un poco de luz y vimos la película de guerra en todo su esplendor cajones por todos lados munición era un mundo de carpas y cosas y los controladores aéreos intentando ultimándonos para que nos vayamos del aeropuerto fue un polvorín el aeropuerto era una imagen muy 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 rara muy impactante para lo que uno estaba acostumbrado ver tamaña cantidad de elementos logísticos entiendo y vos dentro de la batería que que rol cumplías el rol mío bueno en la paz era instructor de esos 30 soldados y el grupo de artillería lo que hace es apoyar a los elementos de maniobra en este caso la infantería eran todas unidades de infantería las que había brindarle apoyo de fuego es decir y en mi caso en particular como la artillería está detrás de los regimientos de infantería y no ve los blancos se despliega en cada uno de los regimientos observadores adelantados los es un oficial de artillería que tiene la capacitación para para dar los rumbos y distancias y mediciones que entiende el centro de dirección de tiro que es el que transforma esos datos en misiones para las piezas yo era uno de los observadores adelantados en uno de los regimientos de infantería como muchos otros que había uno por cada uno de los regimientos perfecto ese era mi rol de combate era un equipo estaba el radiooperador todos los radiooperadores eran de mi sección también todos eran AOR y como tenían justamente la capacitación de observación podían reemplazar en el caso de que el observador por alguna razón no no estuviera operativo cumplir las funciones de observador era lo que para lo que se habían formado pero mientras uno estuviera se desempeñaban como radiooperadores yo fui observador eso fue mi rol perfecto y el equipo y el equipo o sea consta del observador y cuantos radiooperadores un radiooperador uno solo con dos dos radios una alta frecuencia y una muy alta frecuencia y después como era una defensa estática había tendidos alámbricos este de otra sección la sección comunicaciones de la batería de comando que hace los tendidos los cuatro los cinco kilómetros hasta los puestos pero en general lo que más se usa es la muy alta frecuencia que es un alcance de diez kilómetros aproximadamente es inalámbrico es inalámbrico claro y no es tan detectable como la alta frecuencia que es 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 de un alcance ilimitado con lo cual es susceptible de ser atacado electrónicamente por por países que tienen los medios ¿no es cierto? nosotros los tenemos también lo que es la guerra electrónica o hacer interferencia o hacer escucha o entonces la muy alta frecuencia es una forma un tipo de onda de radio que tiene menor alcance con lo cual permite limitar en cierta forma por una selección el tipo de medio de comunicación pero es una radio igual que la otra ¿no? si, te entiendo muy bien una vez que ustedes llegan al aeropuerto como subunidad como la compañía la compañía no la batería ¿qué órdenes reciben ustedes? yo me encuentro con el principal problema que teníamos era el movimiento logístico había muy pocos transportes yo me encuentro con un oficial también un compañero mío del grupo y la fuerza aérea nos pedía encarecidamente que saquemos la munición primero uno tenía que tratar de encontrarse con su gente yo me encontré con con un tractor que pedimos ahí en el por lo menos sacamos de la pista a la munición los cajones tienen su peso y eran en el caso mío yo llevé más o menos unos 6.000 tiros de artillería y bueno con el tractor los logramos desplazar por lo menos hasta afuera del ritmo del aeropuerto que comunica con puerto argentino después ya tomamos contacto con la subunidad con el jefe de batería mío con distintos oficiales más antiguos y nos fueron dando las órdenes donde teníamos que ir a a concentrarnos que en el caso particular de la unidad fue inmediatamente al sur de la localidad de puerto argentino puerto argentino es muy chiquito es un pueblo bien parece un pueblo pesquero digamos nórdico está preparado para la nieve etc son construcciones coloridas son tres cuatro cuadras de paralelas al a lo que es el puerto y se extenderá por 10 15 cuadras de largo bueno inmediatamente al sur del pueblo ahí se instaló se instalaron las tres baterías del grupo escalonadas en distintos sectores ese fue el despliegue inicial que se tenía para el grupo artillería mirando las tres baterías cubriendo teóricamente por el fuego los 360 grados de lo que sería la futura defensa básicamente a tu pregunta es nos concentramos en en el sur de la localidad en el linde sur de la localidad ocupando las posiciones que tienen entre 200 metros cada batería se ponen a 50 metros una pieza de la bosta etc bien perfecto y una vez que tu batería se estableció en esa zona vos como observador adelantado ¿a qué regimiento tuviste que movilizarte? si en mi caso bueno más o menos a los dos tres días de estar nos llaman al centro de operaciones del grupo nos designan cuál era la unidad en mi caso con un soldado Carbonell me toca ir al regimiento de infantería 3 que tiene su asiento de paz en la tablada el regimiento este estaba ubicado cubriendo un sector al sur de Puerto Argentina era el que estaba bien al sur de Puerto Argentino en ocupando prácticamente todo el todo el ancho del pueblo ese era el sector y ahí fui y me me asignaron a la compañía B que era la compañía central de de ese regimiento con el jefe de compañía que era primero me presenté al jefe de unidad al teniente con el comín y después me me presenté al jefe de la compañía B que era el teniente primero de Ledone que fue mi mi jefe digamos con quien a quien le brindaba apoyo de fuego ¿no es cierto? los pedidos de fuego que ellos necesitaran o las misiones que me asignaran yo las cumplía para ese regimiento en particular y así en todos los regimientos cada uno el 6 el 25 el 7 el 4 cada uno tenía un equipo observador adelantado asignado perfecto bien y tengo una pregunta porque así de haber leído sobre la artillería uno está el observador adelantado y otro puesto es el director de fuego ¿puede ser? el centro director de tiro no perdón por ahí me estoy pensando a nivel regimiento también sí coordinador de fuego a nivel regimiento el otro artillero que está es el oficial de enlace oficial de enlace no me salía el nombre el oficial de enlace ¿trabaja conjuntamente con ustedes? no los oficiales de enlace van a los puestos comandos del regimiento es decir el observador adelantado hace la vida del infante de trinchera por ponerlo en palabra el oficial de enlace está en el puesto de comando y lo que hace es la coordinación porque las agencias de fuego siempre son escasas tomando el caso Malvinas habría 5 6 y 8 regimientos los grupos de artillería son uno solo con 3 baterías y solamente se puede si pidieran todos fuego simultáneamente serían 8 pedidos las prioridades de a qué lugar hacer fuego usar la agencia de fuego la batería se determina mediante un sistema que se llama coordinación de apoyo de fuego yo como observador pido fuego el oficial de enlace que está más atrás es el que coordina si mi misión de fuego se va a cumplir o si no se va a cumplir la suspende momentáneamente cumplen otra que tiene prioridad hay un sistema aburrido de selección pero es básicamente la importancia del blanco para ponerlos en palabras llanas la importancia de la unidad el compromiso que tiene en ese momento la unidad que pide los fuegos y ahí en base a eso se hace una selección es el centro coordinador y dice que suspendan algunos y que ejecuten otras eso es el oficial de enlace en general son capitanes o mayores son gente de mayor jerarquía que las de los si hubo oficiales de enlace en los distintos regimientos es cierto se repartían también un oficial de enlace en cada uno de los comandos de regimiento y en el regimiento 3 recordá quién estaba no sé si había en el regimiento 3 puntualmente porque cuando nosotros nos asiglos cuál fue el problema los oficiales de enlace llegaron con posterioridad a las islas yo ya estaba en la primera línea y el oficial de enlace interviene solamente cuando tiene que opinar sobre el cumplimiento o no de una misión de fuego al regimiento 3 puntualmente no hubo pero no hubo asignado era gente que venía de las escuelas capitanes mayores no son gente que está durante la paz en la unidad pero estaba el recuerdo el mayor nani capitán en aquella época capitán cordero había varios oficiales que habían llegado y que fueron asignados a los distintos regimientos honestamente yo con el puesto comando del regimiento estuve muy poco en contacto más que cuando llegué después a mi vida fue con la con la compañía B prácticamente si bien veía todo el sector era la compañía B y los días posteriores durante todo abril ¿cómo fue la vida en campaña? la vida creo que el principal enemigo era el día a día ¿no es cierto? abril fue un mes tranquilo desde el punto de vista del conflicto sin embargo a medida que avanzaban los días íbamos sufriendo las inclemencias del tiempo las privaciones la mala el maltrato climático que ofrece las islas pensemos que es como ir a Mar del Plata en invierno y estar viviendo en la playa durante 30 días y agregándole lluvia y niebla todos los días y el viento del mar desde los 360 grados todo el día vivíamos en un pozo en mi caso yo vivía justo con el jefe de compañía el teniente primero de Ledone a la noche la turba es un una suerte de es en Malvinas no hay hay varias cosas que llaman la atención cuando cuando uno está en Malvinas una de las cosas que llaman la atención no hay árboles no hay ningún tipo seguramente por el viento seguramente por el tipo de suelo que no permite que árboles de gran altura puedan prosperar sino que se caen la turba no es tierra la turba es porque Malvinas es una gran piedra en el medio del océano que con el correr de los siglos ha ido acumulando sustratos no sé líquenes o desperdicios o raíces y sobre eso van creciendo y muriendo sustratos orgánicos que se van convirtiendo en una especie de esponja dura que es por donde uno camina es la tierra de Malvinas entonces al ser tan permeable al agua con las mareas cuando nosotros estábamos próximos a la costa dos veces al día cuando subía la marea el pozo se inundaba entonces había que sacar las cosas del pozo estar al intemperie que estaba normalmente con una llovizna molesta al otro día tratar de secarse con lo poco que hubiera que normalmente viento no había luz era con el correr de los días empezaban a aparecer las incómodos ratones de campo que se que pasaban por arriba y por abajo de las bolsas de dormir así que había que guardar cualquier masticaban todo desde las cartas topográficas hasta cualquier desperdicio que uno dejara ropa roían problemas de agua los abastecimientos de de la comida que había que ir a buscarla muy a retaguardia bueno y era realmente era era una vida bastante dura abrir fue un en el caso mío fue un un mes donde uno creo que bajé algunos kilos pese a que iba en muy buen estado físico me vendría bien tal vez hoy una ida a Malvinas para para bajar algunos 10 kilitos más pero era todo un problema la potabilización del agua conseguir las raciones mantener el uniforme seco y unos lentamente se va acostumbrando con con grasa impermeabiliza la ropa y bueno empieza a tener ciertas costumbres acostumbrarse a tener 12 horas de oscuridad iluminarse con una velita improvisada de gasoil que se armaba con un pedacito de de una media en un frasquito por eso que uno ve esas caras todas ennegrecidas era por el humo de 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 las velas improvisadas que con el gasoil era como estar respirando todo el día en un caño de escape de de un auto prácticamente ¿no? Sí hasta hasta fines de abril básicamente del 28 de abril sí hubo el primer eh la primera misión de fuego en la que me me tocó participar justo antes de que se desencadenaran los los primeros combates que fueron el primero de mayo ¿no? pero el primero el 28 de abril sí ya se me asignó una misión de fuego para cumplir una misión operativa eso fue básicamente abril ¿y esa misión del 28 de abril cómo cómo fue? eh era de noche serían las la una de la mañana el radar detecta eh nosotros teníamos sistemas de alerta de colores por ejemplo la alerta roja cuando llegaba alerta roja era ataque aéreo alerta violeta era de incursiones comando alerta celeste era alto el fuego y la alerta negra era eh asalto anfibio es decir el radar detecta que estalló inmediatamente en la costa donde estábamos nosotros había una una lengua de de tierra eh que se con con agua en el medio muy estrecha pero que no se para estarían más 600 metros más o menos de la costa una lengua de agua y eh otra costa se detectan unas 12 unos 12 ecos de eh que serían los los famosos botes de goma de de una incursión anfibia entonces se da la alerta negra me alertan a mí eh para yo tenía el visor nocturno de y hago el pedido de fuego sobre el sector y se tiran 15 rafas que serán 150 tiros eh y después eh desaparecen los ecos era un sector que se preveía por plan que podía llegar a haber un desembarco directo sobre Puerto Argentino por eso había radares en este caso el radar que lo detecta es el radar del grupo artillería y y ahí fue digamos el el bautismo de fuego de la artillería el primer tiro de artillería en combate en el siglo XX tuve la la fortuna de de participar y al otro día salieron las patrullas a ver los efectos etcétera etcétera eso fue el 28 ¿encontraron algo? no 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 tenía el nivel como para que me informen el los resultados pero elementos de exploración salieron y eso se normalmente no nos avisa nosotros sino que va al centro de operaciones tácticos que estaba en el cuartel de los Royal Marine y ahí vieron ahí se evalúan los resultados etcétera perfecto y llegamos a como dijiste hace un ratito el primero de mayo que fue el primer ataque concreto de los británicos sobre la posición de Puerto Argentino ¿cómo te encontró vos? el primero de mayo si temprano a la mañana hubo varias incursiones aéreas de aviones Sijarri los Sijarri partían en aquel entonces de los de los dos portaaviones que había que estaban al norte al noroeste de las islas era un día sin mucha niebla hubo tres o cuatro patrullas aéreas británicas que bombardeaban hubo aviones también que simultáneamente aviones Vulcan eso ya no no venían de los portaaviones sino que venían de Ascensión que intentaban destruir la pista de de Puerto Argentino porque era donde llegaba la masa del abastecimiento ¿no es cierto? hubo cráteres importantes que hicieron en las pistas pero fueron subsanadas no nos interrumpió el aterrizaje el C-130 es un avión muy noble que aterrice y despega en muy muy escaso mar que se rellenaron los pozos hubo cráteres de hasta 20 metros en la pista de diámetro y después hubo se mimetizó en cierta forma con con tierra se simularon como otras explosiones en la pista para mostrarlo desde un satélite como un operativo y en esa oportunidad uno era un espectador de de lo que estaba ocurriendo veía en una película de guerra uno estaba fascinado la inconsciencia de la edad estábamos afuera mirando veíamos hubo derribos hubo tres derribos de aviones y a la tarde del primero de mayo empezaron a aparecer fragatas justo al sur de donde estábamos nosotros nos pedían que informemos del tipo de fragata nos habían repartido unos masos de naipes con los distintos tipos de embarcaciones de 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 los británicos y bueno y uno iba viendo a ver qué tipo de nave era si era un destructor una fragata una tratando de identificar era la forma de pasar el tiempo jugando a a localización de blanco ¿no? se llegaron muchas fragatas o destructores que son los dos que tienen los cañones y en una oportunidad después de un par de horas de empezaron a bombardear los sectores donde estábamos el aeropuerto y en general los cerros bombardeaban en el lugar donde estábamos nosotros tuvimos bastante suerte veíamos pasar que iban del aeropuerto a los cerros de los cerros estuvieron casi toda la tarde la artillería no estaba en alcance estaban justo en el límite que podría haber sido usado como artillería de costa pero el cañón los cañones que son de 115 milímetros que tienen los buques tienen un alcance superior con lo cual al principio bueno también era algo nuevo novedoso después era sumamente molesto y generaba impotencia no poder hacer nada contra contra los barcos ¿no es cierto? más adelante en la guerra se traerían cañones de mayor alcance de 20 kilómetros que si bien no no hacían un daño efectivo por lo menos disuadían de que le estaban explotando proyectiles y los obligan un poco a a retirarse ese primer día vimos el bombardeo después ya con el correr del primero de mayo en adelante se repetiría el cañoneo naval ya no vendrían más los aviones Harrier a Puerto Argentino después de los derribos no hubo más incursiones pero sí los cañones todas las noches dos y tres horas hostigaban eran molestos para el descanso del sector donde yo estaba no hubo cañoneo directo tiros directos del cañoneo naval buscaban blancos específicos que era el aeropuerto en particular y las alturas donde sí sabían que estaban eran los puntos fuertes donde estaban los regimientos ¿no? que entiendo bien y ya que hablaste de la cadencia de fuego que tenían las regatas tengo entendido que era bastante importante ¿no? que agrupaban muchos tiros en una zona concreta el sistema de la artillería naval es diferente de la artillería de campaña de los grupos de artillería el grupo de artillería tiene cada batería seis cañones y cuando hace fuego hace fuego con los seis cañones la artillería naval tiene es un solo cañón que tiene todo un sistema de abastecimiento mecánico desde la Santa Bárbara y tira andanadas de diez disparos secuenciales uno detrás del otro y eso es una ráfaga con un solo cañón apuntan y tiran una rafa después buscan otro blanco se posicionan ellos están posicionados satelitalmente tienen ploteado los sectores en la tierra y por sistemas de GPS podríamos decir para ponerlo en palabras actuales si va corrigiendo el tiro se mueve la fragata y va corrigiendo automáticamente el tiro pero si la cadencia es de a un disparo seguido del otro son prácticamente simultáneos de a diez después paran y enfrían porque no se puede mantener los cañones ni de campaña ni de en fuego sostenido en artillería no sé cuáles eran en los barcos pero en artillería de campaña uno puede hacer varias ráfagas en un minuto tres cuatro cinco disparos en un minuto ahora si el fuego es sostenido la cadencia de tiro no puede superar un disparo por minuto sino ya empieza se sobrecalienta el material y se licúan los hidráulicos hay una serie de problemas y termina no recuperando un poco lo que pasó al finalizar la guerra con los cañones estaban al rojo algunos por superar la cadencia de tiro y durante todo mayo que sabemos que el 21 de mayo los ingleses desembarcan en San Carlos y ahí es cuando cambia totalmente el dispositivo de defensa lo que está apuntando hacia el sur pasa a apuntarse hacia el oeste el grupo de artillería recibe otro tipo de misión o de posicionamiento el primero de mayo con ese bombardeo inicial sobre Puerto Argentina también se repitió en Darwin y en la Gran Malvinas en los dos asentamientos Puerto Howard y a Fox hubo lo mismo el primero de mayo lo hieren al observador adelantado que estaba en otro regimiento otro observador del grupo mío lo hieren y una explosión lo deja lo deja ciego entonces es evacuado y como en ese cerro estaba el observatorio del grupo me envían a mí de reemplazo al cambio de regimiento es decir me dejo de pertenecer con el soldado Carbonell digamos al grupo al regimiento de infantería 3 al sur de Puerto Argentino y soy asignado al batallón de infantería de Marina 5 que estaba al oeste ocupaba los cerros de Tambledon Williams y Zaperhill yo voy a Zaperhill donde estaba el observatorio del grupo la idea inicial primero de mayo y hasta que fue el desembarco en San Carlos como bien vos decías el 21 de mayo era que los ingleses se preveía que iban a intentar un desembarco directo al sur de Puerto Argentina por lo tanto la defensa estaba si bien estaba en los 360 grados estaba orientada directamente hacia el sur todo el esfuerzo de la defensa desde el desembarco en San Carlos yo ya estaba en el batallón de infantería de Marina con la consolidación de la cabeza de playa ya era evidente que no iba a haber un ataque desde el sur no solo por eso sino el 21 de mayo desembarcan pero 5 o 6 días más tarde 26 o 27 es el ataque a Darwin baja toda la brigada 3 inglesa en San Carlos con lo cual ya era evidente que el dispositivo había que modificarlo el oeste era exactamente la retaguardia hasta ese momento ahí estaban las reservas había las compañías de helicópteros están los los vehículos blindados Panar nuestro hay dos compañías elitransportadas en zona de reunión bueno eso y regimientos que están dando seguridad solamente como alerta temprana etcétera eso iba a pasar a ser en el futuro la primera línea por lo tanto el el comandante del componente terrestre es decir el general que estaba a cargo de la defensa de Puerto Argentino da un montón de órdenes que hace a reorientar la defensa que miraba con centro de gravedad al sur la modifica y la hace mirar con centro de gravedad al al oeste que se modifica bueno se le ordena al regimiento 7 que estaba bien al norte que ocupe con una compañía Monte London que en ese momento era un cerro donde había seguridad eh batallón de infantería de marina eh 5 todas las posiciones mantenía su posición pero mirando al oeste debía modificar 90 grados su su visión digamos una compañía del regimiento eh 6 la compañía la colocan en el hay dos caminos que entran a Puerto Argentino uno en al sur de Monte London y otro bien por el sur en dirección a Fisroy es decir uno era bien hacia el oeste ahí en ese camino a caballo colocan a la compañía del regimiento 6 en el valle en lo que sería el cuartel de los Royal Marine era una suerte de para brindar cierto cierta seguridad al valle y conectar Monte London al norte con Tambledon que era el cerro que seguía hacia el sur después viene Monte William con otra compañía de del regimiento del batallón de infantería marina y después se ordena a el regimiento 4 regimiento de infantería 4 que estaba dando seguridad cuando cuando un elemento no está haciendo defensa sino dando seguridad ocupa frentes muy extensos porque la idea no es defender sino dar alerta temprana le ordenan ocupar Monte Harry y dos hermanas es decir ya en una posición defensiva entonces esas modificaciones más la artillería la 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 escalonan la la batería más digamos así en el este la la batería B en el oeste y la batería C del grupo nuestro más adelantada y todo lo que estaba de reserva la los helicópteros los blindados etcétera se los incorpora en el interior de la defensa más próximos a Puerto Argentina es decir las defensas se orientaron totalmente en dirección en dirección oeste ¿no? todo eso ocurrió yo no recuerdo pero la orden más o menos fue con el ataque a Darwin ya era evidente que el ataque venía desde el oeste y a Darwin se atacó más o menos el 27 el 28 de mayo y las modificaciones fueron entre esa fecha y el 3 de mayo más o menos de junio perdón el 3 de junio entre el 27 y el 28 esos 5 días fueron de modificación y el resto bueno continuaba en los sectores porque tampoco se sabía el regimiento 25 toma disminuido por supuesto se adelantaron también en algunos cerros que están un poco más al oeste algunos algunas compañías que son equipos de combate se llamaban a ocupar las últimas alturas adelante de esta posición defensiva de Puerto Argentino la isla Soledad bueno la geografía la isla Soledad se está dividiendo por Darwin hay un ismo que las une pero el sector norte de la isla Soledad digamos desde San Carlos hasta Puerto Argentino hay dos caminos o se va pegado por el norte que hay un camino o se va bien pegado por la costa sur que hay otro camino en el medio hay una suerte parece una espina de pescado que son una cordillera la habían bautizado en las cartas cordillera Rivadavia que termina en una serie de cerros bastante altos o más altos que los de la defensa que era cerro Montequén Montechallenger Montewall que están próximos unos 10 kilómetros más o menos al oeste de la defensa y en esos sectores había adelantada algún equipo de combate había un par de equipos de combate con compañías que se sacaban a los regimientos que no estaban tan comprometidos en combate y era alerta temprana y después patrullas de los comandos etcétera esa fue como quedó un poco reorganizada la defensa a partir del 3 de junio de junio bien y vos en su momento con la compañía B del 3 que respondías directamente a Deledone cuando pasaste al batallón 5 de infantería de Marina a quien respondías había un capitán de corbeta a cargo de cada mayor ejército sería a cargo de cada una de las tres compañías ellos eran la compañía Mar la compañía Nácar y la compañía obra del BIN 5 yo dependía del capitán de corbeta Sionchi era el jefe de compañía desde el 1 de mayo o 2 de mayo no recuerdo con exactitud la oportunidad pero yo pasé a depender de la compañía Mar ahí en San Pergil con jurisdicción en los tres en todo el batallón pero mi jefe era el capitán Sionchi y ellos los infantes de Marina tienen un sistema tienen un segundo jefe de compañía cosa que no tiene el ejército en general en el ejército el más antiguo de los oficiales de cada regimiento de cada compañía es el que reemplazaría al jefe ellos no ellos tienen un segundo jefe que era el teniente de Navio Binotti que fue el que quedó a cargo porque el capitán Sionchi tuvieron que evacuarlo por una serie de complicaciones físicas de salud entonces lo reemplazó en la jefa yo dependía directamente de Binotti y me comunicaba con mi grupo de artillería por la red de fuego bien y ya que estamos hablando de los infantes marines tengo entendido que el BIN 5 tenía una batería propia de apoyo de fuego el sistema de artillería en el BIN 5 era bastante más simple para mi trabajo en primer lugar porque ellos de la misma forma que los regimientos nuestros tienen mortero 120 el apoyo de fuego en el caso de los batallones de infantería de marina son una batería otomelara también 6 piezas otomelara que forman parte del batallón en su integridad y la otra gran ventaja que tienen que me simplificaba mucho mi trabajo también era que todos los jefes los infantes jefes de sección son ploteadores es decir cumplen funciones de observador adelantado con lo cual fue una experiencia interesante para mi que siempre intenté transmitirla de hecho en la práctica fundamentalmente con las patrullas de comandos no había observador adelantado sin embargo hacían fuego haciendo uso del grupo artillería dirigiendo ellos el fuego aprendían rudimentos de dirección de fuego y podían perfectamente conducir ellos en el caso de la artillería el apoyo de fuego la primera agencia que utilizaban los infantes de marina era la de ellos y cuando eran superados si pedían al grupo de artillería y la batería de ellos en donde estaba posicionado la batería de ellos estaba detrás de tambledon hacia puerto argentino en el camino que comunica cerca de donde estaba el grupo artillería 4 había dos grupos de artillería de campaña del ejército el grupo que estaba yo el grupo de artillería 3 y el grupo de artillería de los paracaidistas el grupo de artillería 4 que estaba más así lo es estaba próximo a ese sector siempre los cañones están en un encañador en un valle o un lugar desenfilado para no ser atacados en forma directa para tener mayor protección porque son un blanco normalmente muy buscada la artillería esa era la ubicación general perfecto y bueno transcurren estos días de junio llega el 11 que es cuando es la primera fase del ataque de los británicos ¿ustedes tienen misiones de apoyo de fuego? el el 11 de el ataque a Puerto Argentino fue en dos fases el 11 se atacó lo que en una defensa podríamos denominar la zona de seguridad siempre delante de digamos de la línea importante de defensa hay una zona de seguridad que es la que retarda alerta canaliza el 11 de junio se atacan tres cerros que estaban más al oeste de nosotros se ataca en el norte al monte London del regimiento 7 ahí había un observador adelantado el teniente Ramos de nuestro grupo y se ataca al regimiento 4 en esa noche donde había otro observador adelantado el subteniente Tedesco ese ese combate empezó el el 9 de junio previo a eso el 8 hubo un desembarco en Bahía Gradable en San Carlos desembarca la brigada 3 de los británicos que era la brigada que inicialmente el 5 de abril mandaban es lo que ellos tienen como fuerza de despliegue rápido cuando hay alguna algún conflicto donde efectivamente van a participar esta fuerza siempre es la misma brigada y la fuerza de despliegue rápido que está siempre alistada este venía con 3 batallones ellos le llaman 3 comandos es un batallón comandos de infantería de marina el 40 el 42 y el 45 y había sido reforzado con 2 batallones de paracaidistas el 2 y el 3 es decir a la guerra inicialmente venían con 5 batallones ingleses con el desembarco en San Carlos se dan cuenta que las tropas eran escasas para lo que tendrían que enfrentar entonces deciden enviar otra brigada y envían a la brigada 5 esta brigada salió casi 15 días más tarde no estaba prevista en la operación inicial y esta brigada justamente había segregado porque eran le eran propios los 2 batallones de paracaidistas que estaban bajando habían bajado con el regimiento 3 es decir era una brigada también de despliegue más acotado es para usarla en Europa la 5ta brigada y como había segregado sus 2 regimientos de paracaidistas había quedado solamente con un batallón de urcas entonces lo disponible que tenían eran lo más operativo eran los batallones escoltas de Londres que eran los guardias galeses y los guardias escoceses el batallón operativo de esta escolta como si fuera patricios y granaderos pero tienen un batallón de combate cada uno fueron agregados a esta brigada 5ta digamos y enviados a Malvinas como llegaron bastante más tarde no desembarcaron en San Carlos San Carlos está a unos 80 kilómetros 5 kilómetros de Puerto Argentino la brigada 3 venía por el norte caminando y la otra brigada estaba atrasada por decirlo 15 días entonces directamente cuando llegan a la zona del conflicto deciden desembarcarla en la zona de Fitzroy o la zona de Bahía Agradable es una bahía que se a esta bahía había sido enviada a descansar el batallón 2 que había atacado Darwin entonces habían sido llevadas en helicóptero todo el resto de la brigada es decir un batallón atacó Darwin el 2 estaba ocupando Fitzroy desde el 30 de mayo y por el norte venían todos los infantes de marina y el batalló no sé si demasiados números o no pero si se sigue el hilo la infante esta esta nueva brigada la brigada 5 en vez de caminar desde San Carlos deciden enviarla en barcazas de desembarco y se mandan tres barcazas el Sir Galahad el Sir Tristan el Fearless que son atacados por la fuerza aérea yo lo veía porque estaba justamente yo vi el ataque de la fuerza aérea ellos le llaman los británicos el día más negro de la flota británica porque se hundieron cuatro fragatas en ese en realidad como estaban tan cerca de la costa las encallaron pero una fue inoperable la otra la recuperaron después del conflicto y murieron 200 murieron 50 hombres y 200 soldados los guardias galeses sobre todo y 200 heridos que prácticamente quedaron inutilizados para el combate eso ocurrió como eso ocurrió de día que fue el error el general Wilson que era el comandante decía que había sido un gran un gran error había dos generales comandando cada una de las brigadas brigadieres le llaman el general el brigadier Thompson la brigada 3 la que bajó en San Carlos y Wilson que iba a ser el comandante de las fuerzas terrestres y Wilson la brigada 5 cuando apareció esta otra brigada es que decían designar un general arriba para comandar las fuerzas terrestres por eso ahí aparece el famoso general Jeremy Moore que fue el que pactó finalmente era el jefe de las dos brigadas general Wilson dice que la inexperiencia de haber hecho un desembarco diurno fue lo que convirtió eso en un desastre bueno eso ocurrió el 8 y me lo acuerdo bien porque yo lo llamé a entonces teniente con el balsa y le pues yo veía donde estaban desembarcando desde los barcos para hacer fuego con los 15-5 porque yo estaba en alcance para hacer fuego ahí y recuerdo que me dijo ahí le llamamos los indicativos de llamar era por el nombre de Pira le era Martín le digo Martín todos los los jefes el indicativo de llamar el nombre le digo Martín estoy viendo los lugares de desembarco podríamos hacer fuego con yo había medido con el telémetro y estábamos bien en alcance con los 15-5 y me dice me están quedando 8 de junio 63 tiros de 15-5 63 tiros de 15-5 es 10 ráfagas es como decir me está quedando una vela el viernes para un apagón que dura hasta el lunes más o menos ¿cierto? para tener una noción de lo que era como diciendo no puedo desperdiciarlo en eso y me quedé mirando como mirábamos los barcos cuando nos cañoneaban es esa esa sensación pero bueno volviendo a lo que me preguntabas del 11 el 11 se inicia el ataque los ataques eran nocturnos bueno el regimiento 4 es rodeado el que estaba adelante del batallón de infantería marina es rodeado por el sur y por eso es que hubo tantos prisioneros y en el monte de london es atacado frontalmente por un batallón el otro batallón de paracaidistas y fue creo el más sangriento de los de los combates porque fue donde hubo la mayor cantidad de bajas de toda la campaña eso ocurrió el 11 mientras ocurría esto y ahí ustedes tienen también un caído en london claro en monte london estaba el teniente ramos que era de la red de fuego la red de fuego es la red que usan los observadores adelantados y uno tiene el están todos conectados habla el observador que pide fuego solamente pero estamos todos conectados con el CDT y ahí el teniente ramos en una oportunidad empezó a pedir fuego sobre el mismo cosa que impactaba mucho lo mismo ocurrió en tambledon con una de las secciones la de un teniente Vázquez que pedía fuego sobre porque llega un momento que está tan rodeado pero es algo inédito pedir fuego sobre él mismo bueno después con Ramos teníamos él era había venido estábamos a la misma altura prácticamente entonces venía algunas tardes las pausas las largas pausas a charlar teníamos algún contacto y yo había ido a Montelondon a ver dónde estaba él llegó un momento que bueno se pierde toda él se quedó apoyando el repliegue cuando ordena el repliegue y bueno murió nunca se encontró el cuerpo yo recuerdo que me vinieron a buscar después de la rendición para intentar encontrarlo yo sabía dónde estaba su pero por la experiencia que habían adquirido en Darwin usaba mucho unos misiles Milan que son misiles anti-tan que no son para pero los usaban contra infantería sobre nidos de ametralladora o sectores eran muy efectivos y es un proyectil que desintegra si llega al blanco bien desintegra todo así que fue fue imposible eso habrá sido el 15 16 de junio después de la rendición yo volví a London autorizaron como yo sabía dónde más o menos estaba para tratar de encontrarlo pero bueno fue imposible y el otro observador el teniente Tedesco quedó en esa oportunidad como desaparecido y el capitán Nani que es el oficial de enlace lo hirieron en las dos piernas y quedó herido digamos ahí no pudo caminar así que también fue tomado prisionero esa fue la situación del 11 mientras atacaban ese sector él la segunda línea digamos en el norte el resto del regimiento 7 la la compañía esa que estaba en el valle y el batallón eran hostigados por había 5 o 6 fragatas haciendo apoyo de fuego más la artillería de campaña que estaba atrás de Montequén que ya estaba en alcance lo que hace la artillería es neutralizar los sectores para que el resto no se mueva esa es la la forma de combatir y respecto a la artillería británica había mucha diferencia en modo tecnológico con el nuestro la tecnología la tecnología fue un papel determinante en en este conflicto ¿es cierto? si yo tuviera que elegir qué es lo tecnológicamente más significativo yo diría que el combate nocturno en su conjunto fue la capacidad seguramente determinante es decir es como que una compañía está defendiendo de noche y un batallón en todos los casos fue igual está atacando de día esa es la diferencia la artillería lo más determinante que tenía era el alcance es decir estaba fuera del alcance nuestro ellos tenían también cañones 105 pero los cañones de ellos tiraban a 17 kilómetros con lo cual se colocaban una sí eran cañones los nuestros eran obuses es decir el largo del tubo en la artillería es determinante para claro el obús la la gran ventaja que tiene es que puede tirar sobre obstáculos en altura importantes más que el cañón pero el cañón con su con su tubo largo digamos con el largo del tubo lo que busca lo que logra es un mayor alcance y lograba 17 kilómetros sí podrían haber estado en el alcance del contra batería de los cañones 155 pero no había la munición suficiente como para hacer uso en contra esa y bueno y lo mismo atacar los grupos había un regimiento de artillería atacar el regimiento de artillería era tapar el viento con la mano porque tenían seis fragatas y un destructor y seis fragatas apoyando por el fuego que se hizo un tema insalvable el apoyo de fuego era ilimitado para ellos sin embargo el mismo once ahora que lo recuerdo había habido un desarrollo en Puerto Belgrano una de las grandes limitaciones que tuvimos uno de los grandes éxitos fue el exocet ¿no es cierto? pero también una de las grandes limitaciones que tuvimos era la cantidad de exocet que tenía había ocho y lo que se logró con dos ingenieros civiles y un capitán creo que era un capitán Pérez un capitán de fragata lograron sacar a la corbeta Guerrico un exocet montarlo en un acoplado desmontar la cabina de mando e integrarlo todo artesanalmente con un radar que era el del grupo de artillería mío y en una altura que había en Puerto Argentino se mantenía oculto durante el día para que no le avisaran a los porque había infiltrada gente seguramente infantería de marina era lo lógico habría dejado gente como kelpers infiltrados seguro entonces se lo ocultaba durante el día y a la noche se lo acercaba y ahí estaban toda la noche esperando que se posicionara una fragata un destructor o algo y bueno finalmente tuvieron suerte el 11 de junio y pudieron impactar con ese único exocet a un destructor justamente en ese lugar quedaron las 5 fragatas pero el destructor sí quedó inutilizado por el exocet justo el 11 de junio después hubo un día un impas no un impas sino continuaron un fuerte cañoneo naval cañoneo de artillería sobre lo que sería el segundo asalto hubo una redefinición nueva de la defensa o sea era el zarpazo final los británicos reemplazaban el primer ataque lo hicieron el del 11 de junio la brigada 3 británica al monte London había atacado si mal no recuerdo el batallón 3 de paracaidistas y a dos hermanas y y Harriet atacaron el 40 y el 42 y el 45 infantería maría el comando 42 y 45 esos quedaron consolidando esos objetivos y por sobrepasaje la otra brigada atacó empezó el ataque el 13 al mediodía empezaron con un ataque de los guardias galeses por el sur yo lo veía el ataque y pedíamos fuego y era de día llamaba la atención porque era venían viste que hablamos que había dos caminos uno que venía de San Carlos directo y otro desde Firroy por el sur de los cerros llegadito al mar bueno intentaba un batallón avanzó una compañía avanzó como avanzando como mostrando un ataque por el sur y se lo detuvo por el fuego a ese a ese ataque aparte con con blancos muy certeros ¿no es cierto? se veía que eran habían sido como hasta infantil el ataque a esa hora lo que era era una suerte de engaño que intentaban mostrar como patrullas de exploración por ahí como que por ahí iba a venir algún ataque en algún momento lo que pasa es que uno ve el movimiento fueron seis helicópteros cuando van helicópteros a seis helicópteros a recuperar gente quiere decir que hay bajas uno aprecia uno aprecia eso la distancia cuando uno mira es bastante engañoso todo eso ¿no es cierto? pero serían las dos tres de la tarde del 13 de junio y en la noche si se lanzó el último ataque con esta otra brigada por el norte atacó nuevamente la que había estado en Darwin y descansando en Firroy atacó al resto del regimiento 7 el paracaídista 2 y en Tambledon donde estaba mi batallón atacó los guardias galeses y detrás por el medio venía los el batallón de Gurkas y los guardias escoceses que habían recibido un duro golpe en Bahía Gradable que habían quedado bastante golpeados en bajas atacó Monte Williams pero también fue un ataque como de de demostración empezó con eso el ataque sobre el batallón como volvemos por donde fuimos a la tarde eso eran los galeses me habías dicho ahí eran ya los guardias galeses al mediodía habían sido los guardias escoceses los que atacaron por el sur pero ahora la noche la demostración que habían hecho a la tarde lo hacían los galeses que no iban a comprometerse en combate sino que era una demostración para mantener aferrada a la compañía obra en Williams y por el norte si atacó los guardias galeses habían reorganizado sus fuerzas los batallones de infantería marina tenían cuatro compañías no tres como habían reorganizado unido y eran dos compañías reforzadas que atacaron una suerte de pinza el cerro tambledon es como una larga espí como una larga columna vertebral y son bastante difíciles de abordar ¿no es cierto? porque había que atacarlos por los costados entonces armaron como una suerte de pinza para atacarlos por los costados y hubo tres ataques a tambledon hasta que finalmente a las cuatro o cinco de la mañana ya habían tomado la cima del cerro y Robacio el jefe del batallón le ordena al jefe de la compañía donde estaba yo preparar un contraataque con la compañía para recuperar tambledon y se empezó a organizar si se montó se fue una zona de reunión y con las primeras luces iba a ocurrir después esto ya no es que lo supiera en ese momento nosotros a las seis ya estábamos listos para ir hacia Tambleton pero Robacio ordena a las dos compañías replegarse sobre donde está la compañía Mar donde estábamos nosotros y ahí se organiza una defensa aparentemente era una escasez total de munición que no le iba a permitir por más que el espíritu estuviera alto recuperar con éxito el cerro también se había para este día sacado otra compañía del regimiento 3 la compañía se la había mandado al norte a cubrir un eventual ataque desde London había quedado un espacio ahí también se enviaron a pie dos compañías del escuadrón de exploración 10 que era lo que estaba de reserva y un poco el 14 nos sorprende ya hay una reunión aparentemente no lo sabíamos nosotros entre pactada entre Jeremy Murray y Menéndez a media mañana se acuerda un cese de hostilidades pero el batallón seguía en Zapper Hill y las órdenes eran de continuar la defensa incluso las reuniones que había era cómo se iban a ocupar ahí los sectores etc le ordenan al capitán Robacio que se había llegado al cese de hostilidades había algunas no discusiones pero opiniones de continuar etc y a mediodía justo donde estamos aparecen seis helicópteros Sikin serían transportes como Puma nuestro 30 hombres sería una compañía 180 hombres serían que intentan desembarcar donde estábamos nosotros bueno se origina un tiroteo y se bajan dos helicópteros muere creo que fue el último combate de la guerra a los últimos tres hombres del conflicto en ese en ese lugar justo en Sapergill y ahí reúne el jefe de batallón ordena que ya todo había acabado y ordenó formar llevar todo el armamento y se bajó desfilando el batallón nosotros como parte como espectadores privilegiados digamos de del combate del infante que es lo que le ocurre al artillero no es cierto lo ve realmente termina valorando este porque uno no es parte de ese de esa arma no es cierto pero se da cuenta de lo que es el sufrimiento del infante y bueno es un día bastante triste yo estaba acompañado con uno de mis soldados que era una OR de los que yo instruía hoy un gran amigo Horacio Gittoni que fue con el que compartí prácticamente esos 45 últimos días de la campaña en 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 el puesto de observación entiendo bueno bajamos y ahí sí ya ellos fueron a la postadero naval que era el sector logístico yo me reintegré con con mi grupo de artillería el 14 de junio sería eso de las 3 4 de la tarde y ahí es cuando cuando el cese del juego pasa a firmarse la remisión posterior yo creo que se acuerda uno en realidad las órdenes que a uno le llegan son por la cadena de comando lo que está ocurriendo en no sé si sería en la si fue el hubo dos episodios el primero fue que uno lo sabe con posterioridad de pronto sabe más el que no estuvo en Malvinas que el que estuvo porque el que está su problema es qué cenamos esta noche o con qué y el que lo que yo puedo leer de lo que pasó después de la guerra es que primero hubo una firma de un cese de hostilidades que acordaron Jeremy Moore con Menéndez que era el gobernador militar y comandante de la fuerza conjunta y Galtieri se oponía a la rendición por eso fue que después de Malvinas después de la rendición quedaron muchos oficiales casi un mes hasta que reconocieran el cese de hostilidades en en el en el en el continente claro y una condición para enviar a los prisioneros serían unos 10.000 hombres en Malvinas más o menos un número más número menos ahí llegamos bueno yo me reintegré a mi unidad estuvimos caminando recuerdo con el general Balsa o el teniente con el Balsa un trecho hablando de nada de un momento triste por supuesto uno no valoraba en esa oportunidad ser parte de un acontecimiento histórico como lo que fue como un hito era una hoy en día diría que es un privilegio haber ido y ser parte de una gesta de la que desde hace 40 años no deja de ser un tema vigente en el interés ciudadano bueno y de ahí lentamente fueron ordenando que nos concentráramos todos en un campo de prisioneros en el aeropuerto a los ingleses los veíamos estaban por supuesto cerca de donde estábamos nosotros pero todo nos llegaba por ellos tratan de tener el menor contacto directo con nosotros para evitar pensemos que eran dos ejércitos armados es decir todos seguíamos con el armamento simplemente lo que habían dicho es cese de fuego entonces lo que tenían que buscar era juntarnos bueno la geografía del aeropuerto esto facilitaba que antes de entrar al aeropuerto en el camino se iba dejando el armamento uno continuaba con cierta parte del equipo como para ya eran días de nieve diario mucho frío entonces uno trataba de llevar algo de abrigo cosas y bueno concentrados ahí toda la gente de Puerto Argentino en el aeropuerto estuvimos algunos días los británicos si establecieron un puesto de control importante en el ritmo de ingreso los oficiales nos dejaban entrar con la pistola recién para subir al barco nos la pidieron y ahí estuvimos dos o tres días reencontrándonos con los camaradas y hablando con los soldados los suboficiales en el aeropuerto hasta que un día nos dijeron bueno hay que se ha determinado que tenemos que embarcar para el regreso al continente y si mal no recuerdo habrá sido alrededor del 20 18 de junio que se empieza a ordenar pensemos que yo volví en el Canberra el Canberra estaba en el medio del océano no entraba a Puerto Argentino es un puertito pesquero de barcos menores ¿no es cierto? incluso la bahía que se forma es de poco calado entonces para llegar al barco transatlántico había que recorrer bastantes millas náuticas los transportes eran con dos de estos remolcadores de 20 personas cada unos cuantos miles de hombres se tardó bastante en hacerlo y bueno llegué cuando uno llegaba al Canberra tenía que subir también al Canberra porque eran como 70 metros desde el mar hasta la cubierta ahí había hasta la cubierta había unas hasta la cubierta donde estaba había como una suerte de de andamio de pintor con unas sogas que habían dado hasta donde estaba el mar con unos marineros ingleses y una escalera de soga uno por uno nos iban subiendo a ese tablón y después la escalera estaba atada y uno iba subiendo hasta ahí llegué con mi con mi manta o mi bolsa de dormir era cuando uno miraba ya eso era entre perder la manta y caerme al mar digo bueno vamos a abandonar acá la bueno y ahí entramos recuerdo estaba supongo el capitán del barco vestido de gala era bastante diríamos humillante era como verlo al gobernador vestido con su uniforme de gala cuando fue la rendición nos saludaba uno por uno cuando bajábamos íbamos a un salón después nos repartían nos repartían en camarote a mí me tocó compartir con unos oficiales de gendarmería el camarote que eran de la compañía de comandos sí éramos tres creo en camarote en esa oportunidad y estuvimos ahí en a la deriva un poco en el atlántico algunos días porque no se firmaba justamente el cese de hostilidad hasta que finalmente el Canberra llegó al puerto de Puerto Madryn en Puerto Madryn bajábamos y en camiones en autos en lo que sea íbamos al aeropuerto me acuerdo la gente muy amable yo siempre iba con el soldado mío Horacio Gittoni que eran habíamos desarrollado una hermandad que muy valorable que hasta hoy la se la reconozco y fue realmente un buen compañero en todo momento buenos y malos ¿no es cierto? y de ahí bueno embarcamos en un avión de aerolíneas o austral no recuerdo ya esos aviones sin asientos iban a codo con codo y bajamos en el Palomar y ahí nos alojaron en en Campo de Mayo tuvimos unos días ahí se nos volvió a equipar con ropa cambiar de ropa etcétera etcétera y de ahí cada uno a su destino el regreso fue medio oscuro ¿no es cierto? sin mucha difusión era bastante los recuerdos que tengo con la edad son son bastante oscuros por decir alguna palabra y ese sería un poco lo que lo que viví ¿no es cierto? esa fue mi experiencia la verdad que no nos contaste prácticamente todo desde el comienzo hasta el final y una última pregunta que por mi parte que te quiero hacer antes de darte las palabras finales para que puedas expresarte qué enseñanzas te dijo Malvinas tanto en lo profesional en lo militar como en lo humano ¿qué significó Malvinas? en lo personal me cambió por completo la visión de lo que es la preparación para la guerra ¿no es cierto? como como cuadro como cuerpo permanente del ejército ¿no es cierto? en todos los puestos que me tocó desempeñar después de esa experiencia Malvinas era una especie de de hilo conductor que ordenaba los pensamientos a la mejor preparación del elemento que comandar en ese momento creo que más allá de lo personal para el ejército Malvinas fue una enseñanza importantísima hubo un antes y un después en el ejército quizá el cambio más importante para el ejército haya sido la importancia que se le empezó a dar a a la acción conjunta pensemos que en Malvinas cada fuerza hacía su guerra la fuerza aérea decidía sus ataques la marina decidía si sacaba o no la flota o qué avión bombardeaba y el ejército incluso internamente recuerdo la brigada 9 que fue a Malvinas fue retirada de sin conocimiento de Menéndez para mandar a la brigada 10 y a la brigada 3 por eso no solamente en lo conjunto también en lo específico del ejército un cambio en el equipamiento en la importancia del adiestramiento físico lo que era el combate nocturno principalmente creo que para el ejército fue la visión que se tuvo sobre cuál es el verdadero rol que tiene que tener las fuerzas armadas ¿no es cierto? y también para la ciudadanía en general porque creo que Malvinas demuestra que a pesar de que muchas veces vemos que hay divisiones insalvables podríamos decir a veces podemos encontrar puntos en común como en el caso de Malvinas que es sea cual sea el pensamiento de la fuerza que disputa el poder político es una gesta en la que todos tienen una idea idéntica un idéntico pensamiento y creo que como en Malvinas podemos llegar a encontrar otros lugares de consenso para construir realmente la Argentina que todos deseamos eso creo que es lo que me dejó realmente Malvinas perfecto si redoneando un poquito lo que decís yo siempre pienso a mi forma de ver las cosas que Malvinas es la única causa enteramente nacional y nos une como como ciudadanos tal cual tal cual tal cual pero deberíamos buscar algunas otras ideas ideas y al igual que en Malvinas tratar de encontrar esa visión de país como ocurre en cualquier país que no hay que irse muy lejos para encontrarlo que alternan gobiernos de diferentes colores políticos pero mantienen ciertas ideas de base que son inalterables así que realmente te vuelvo a agradecer gracias por tu tiempo y también por ser tan abierto en explicarnos todas tus vivencias y espero que te hayas sentido cómodo con esta entrevista yo personalmente la disfruté mucho bueno te agradezco Matías son momentos recuerdos imborrables ¿no es cierto? cuando uno hace 40 años que pasó Malvinas y desde hace 40 años uno no hay un solo día que no tenga mínimamente algunos segundos un pensamiento sobre Malvinas porque todos los que volvieron de una u otra forma dejaron un pedacito del corazón en las islas y hay que valorar la apretada síntesis la vida de cualquier veterano que hizo lo que pudo con lo que tuvo para tratar de cumplir con su tarea ¿no es cierto? más allá de que los verdaderos héroes son los que están hoy en Darwin o en el fondo del Atlántico que deben ser valorados y hay que formular el firme propósito de emularlos porque supieron realmente brindarlo todo por por el engrandecimiento de la patria ¿no? exacto yo siempre lo menciono es el sentido de pertenencia de soberanía que tiene toda la sociedad más fuerte para comar bien nuestros seres la sangre la sangre esa derramada es nuestro reclamo más fuerte que tenemos bueno Matías te agradezco mucho la entrevista el interés y valoro el conocimiento que tenés la preparación que tenés para entrevistar a veces uno charla estos temas con y en tu caso lo que uno lo que uno ve es que has leído y te interesa el el tema así que me sentí muy a gusto agradezco la la entrevista y bueno y la mejor de de la suerte muchas gracias y bueno estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo igualmente Matías que tengas un buen día gracias gracias